La Policía Nacional inauguró la Segunda Comisaría de la Mujer en la Comunidad Vía 15 de Julio en el municipio de Chinandega. Para el beneficio de nuestros pobladores, mujeres, hombres, niños, adolescentes, personas con discapacidad, para brindarle una atención con calidad y calidez, profesionales especializadas, que para el beneficio, en atención, los procedimientos, en la recepción de la denuncia, los mecanismos de la denuncia, guías telefónicas, que también el 118, la línea 133, donde ellas pueden llamar, si no pueden ir presencial, pueden llamar telefónicamente. La nueva comisaría lleva el nombre de la exdiputada María de los Santos Espinosa, destacada militante sandinista. Y, por supuesto, muy orgulloso de ser hijo de esta compañera, que entregó todo, primero, por su pueblo, por su familia, por el frente sandinista y por el derecho de las mujeres. Cuando tiene problemas, ¿verdad?, con la pareja o con cualquier otra persona, ¿verdad?, tiene la oportunidad de estar aquí mismo, en la vía 15 de julio, a poner su denuncia, y aquí, pues, será recepcionada con todo cariño, con todo respeto, será recibido, y que tengan esta confianza, que el gobierno ha luchado, especialmente la compañera Rosario, por la restitución de derechos a las mujeres nicaragüenses. En estas nuevas oficinas, la niñez, adolescencia y las mujeres recibirán una atención especializada en el caso que sus derechos se vean violentados, les informó Concepción Pozo. ¡Gracias!